Fíjense que hace muy poquito nos enteramos también que otra estrategia del PRI en el Estado de México es repartir las tarjetas estas con dinero electrónico y que le dicen a la gente que les van a depositar en cuanto gane Alfredo del Mazo pues ya saben como va el asunto, Alfredo del Mazo prometió Herubiel Ávila prometió varios hospitales, 7 u 8 para el Estado de México hizo una más uno, entonces todo son mentiras pero me llamó mucho la atención y nos llamó mucho la atención el colectivo el hecho que en Tultepec Estado de México andan algunos operadores diciendo que son de Morena y que estén repartiendo las tarjetas he hecho un llamado a toda la gente de Tultepec Estado de México para que, ojo avisor, por ahí andan vestidos de Morena repartiendo cosas y no son de Morena entonces hay que estar muy atentos con esta situación están confundiendo la población, ¿por qué? porque lo que buscan es que digan los de Morena son como los del PRI son como los del PANSO, como los del PRD, son todos iguales entonces hay que mantenernos bastante abiertos en esta posibilidad de observación y obviamente pues denunciar estos actos de manipulación cuando tú denuncias la manipulación, el manipulador pierde poder y quiero comentarles una experiencia muy personal y agradezco mucho a la gente del PRI que me enseñó esto porque yo en Córdoba rentaba unas oficinas a unos PRIistas entonces esta gente, que eran unos muchachos, eran operadores del PRI fabulosos reconozco que tienen una pinche visión, colmillo y capacidad de acción en territorio no lo he visto en ningún otro partido más que en el PRI y en el ISBA para que sepan ustedes cómo se las juega el PRI, cómo lo manejan y cómo estar atentos ahí llegaban y embodegaban, llegaban cosas que embodegaban ahí llegaban parrillas, mini refrigeradores, despensas y bueno pues también ahí llegaba lo que era el asunto de repartición de dinero entonces todo llegaba y ya tenían unas listas de la gente que tenían ya la credencial para votar y que se había comprometido con el voto un día antes de la elección ellos se iban repartiendo casa por casa para que se viera que estaban cumpliendo obviamente al otro día en la mañana ellos organizaban ya saben la operación tamal la operación guajolota o la operación pues llégale a los chilaquiles se reúnen a desayunar o van pasando con los tamales se los van llevando doña fulanita y aquí está doña perenganita le trajimos esto, vamos a ir a votar acuérdense usted, ya tiene su credencial para votar sí, pues vamos a desayunar y aquí nos vamos entonces estos chavos además cuando tú llegabas a la casilla tenían su representante de casilla su representante general que venía representantes de partido que eran dos y que habían llegado hasta otros dos por cualquier cosa habían parado muy temprano puro priista para ocupar los cargos si no llegaban los funcionarios y además se la pasaban todo el día viendo a ver quién falta de votar vete por este, vete por aquel, no ha venido pum 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 y así se le iban llevando además hacían presión también contra la casilla cuando veían que la casilla la podían tumbar llegaban más priistas y gritaban y hacían desmadres el presidente de casilla es la autoridad máxima en la casilla por ahí les digo si él ve una situación así preparar la elección y llamar a la policía en fin, estos chavos lo que hacían era llevar esta operación pero bastante peleaguda entonces ya que ellos iban llevando todo con los teléfonos y radios diciendo ya vino fulano, ya vino perengano traete a su hermana ya que acababan esa operación entonces ya se podían ir a descansar los escrutadores también estaban ahí peleando el asunto a la hora de contar los votos decían este no sirve, este sí sirve entonces armaban un desmadre ahí por cierto les comentamos a todos los representantes de casilla que deben de escribir absolutamente todo lo que suceda en la casilla y solicitarle al secretario que anote todas las irregularidades si en caso de que la casilla tiene muchos problemas pues así es más fácil que pueda echarse echar abajo esa casilla entonces ojo, ojo con todo esto que va a pasar yo les pido a todos que nos pongamos la pila ellos quieren que haya abstención ellos quieren que nadie vaya a votar ellos quieren que te mantengas como estás para siempre controlarte y dominarte manejarte, sobajarte oprimirte y explotarte pero se acabó se acabó dile a todos que vayan a votar y que el voto sea por Morena este 4 de junio Morena, Morena va